Chavales, ya sabéis que hablar no es lo mío, bueno excepto en directo, ya lo habéis visto, pero vais a ver a mi padre abriendo la caja de fondo y demás, así que os voy a explicar por encima cómo ha sido toda la historia. De verdad, muchas gracias de antemano por todo lo que ha pasado y demás. Bueno, no se va a ver mi cara, obviamente, ni ni idea de mi padre, así que XD, no deseen nada. Bueno, pues el tema es que hace un mes, más o menos a un mes de terminar las clases, que ahora estamos en verano, queríamos un ordenador para mejorar la calidad de los directos. Entonces, claro, eso fue poco a poco, se lo dije a mis padres y dijeron, cuando se pueda pillar, se pueda pillar. Entonces, claro, yo para ayudarles, les dije, voy a intentar ayudar que la gente utilice mi código, que no sé qué, que no sé cuántos, porque mis padres saben que hago streams en YouTube, por eso me quieren ayudar. Entonces, se los dije. Y bueno, en un principio iba a ser ese jueves mismo, porque en un principio se iba a poder pillar por piezas y demás, pero al final, pues, no pudo ser, no pudo ser, ¿vale? Entonces, tuve que esperar un mes. Entonces, ¿qué pasó? Al final mi padre se lo pudo pillar, me lo pudo pillar, y al final, pues, no hemos tenido que pillar por un ordenador hecho, porque si no, no se podía por página web. Ya, esos son temas más aparte, ¿sabéis? ¿Me comprendes? Entonces, bueno, el tema es que, bueno, pues, aquí estamos, ya está. Como veis, estamos haciendo el unboxing, no hay mucho que enseñar, porque no son por piezas, no estamos montándolo. Sí que hay gente que dice, es mucho mejor montarlo, que no sé qué, pero en mi caso no se ha podido. A ver, habéis visto cómo se ha abierto poco a poco, hemos enseñado las piezas de repuesto y demás. Y bueno, tampoco hay mucho más que enseñar, o sea, es tal cual que vais a ver cómo se ve por fuera, más o menos por el día. Eso sí, el monitor hay que mejorarlo, porque no se puede tener, no han podido comprar un monitor mejor, pero tranquilos, eso se mejorará para la visión. Y bueno, ahora os pasaré una lista con los componentes que tiene este ordenador. Y bueno, de verdad, muchas gracias por el apoyo, de verdad, si os quiere mucho, suscribiros y darle like, que ahora se vienen directazos de la hostia. Y bueno, eso, nos vemos hasta el otro día. Ya habéis visto que ha durado poco el vídeo. Chao, aquí. Chao.